Buenas chavales, y estamos en Rainbows S.H. Está por aquí Esmo con nosotros Esma, 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 esma También Kirris a Moonlight Hello En fin, en este caso como veis vamos Esmo y yo a escopeta No sé muy por qué, le dice, vamos a escopeta Digo, pues vale, compañero ¿Te has dado cuenta que nuestras skins son de las mejores, tío? Tanto guapas, en verdad, eh Ha sido súper llamativa la tuya ahí con esas calaveritas En plan a los mexicanos Está guapo, está guapo Vamos a observarnos ahora, tranquilo Sí, 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 sí Esa es que no sé cuál es esa, tío Ahora veo cual es Si me gusta de la quito De la cambio Te imaginas que se puede Dime, dime Como en el borderland Lo del duelo Uno pa' uno Y el que pierda Pa' Le quito el arma, tío Sería muy chulo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ¿eh? Muy chulo Que le caiga la de las manos Y la que juegas Que juegas A ver, quieto, quieto Vale, mírala tú primero Si quieres El arma Está guapa, en verdad A ver, esa Quieto, quieto Quieto, quieto Ah, pues está guapa, en verdad Es que te caga Sí, sí, sí Pero cambio Cambio Venga, piedra Piedra, papel Casi me revinta La ha pegado a él Se ha pegado, tío Junto ha pasado Qué escopetazo La ha pegado, tío Buah, esa distancia Quita mucho, ¿eh? Sí, sí ¿Puedes venir a A reforzar uno conmigo? Qué escopetazo La ha pegado a él, a tú Alguien, un refuerzo Conmigo, por favor Yo no tengo, yo no tengo No Tampoco me cago en la Estoy en serio Encima hay abierto Para que lo vean ellos, tío Un tirazo Me cago, puta La madre que me parió Este pago aquí Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué está? Supongo que está en la izquierda, ¿vale? La pistolita de los alemanes De la mejor tita, tú Que está fondo, ¿no? Ah, no, está en la izquierda Derecha y uno izquierda Ah, pero no tengo En verdad Sí que podría darle Está pegado, ¿no? Ya, chútame, chútame Chútame ¿Quieres otra? El ojito, ¿eh? Vienen por arriba mismo, ¿vale? Ya están arriba, ten cuidado Bomba de A, bomba de A Tened cuidado de las eras Ojo a tu trasera, ¿vale? Ojo a mi trasera Mi culo No sé si están aquí ya, tío Tengo tu culo Tengo que abrirlo para hacer, ¿eh? Let's go, boys Vale Eh No sé Están aquí, ¿vale? Conmigo Vale Es mo, está en trasera Entra, entro para ahí Entra Bueno Vale, cubro trasera Uno trasera, cubro trasera Uno trasera, ¿vale? ¿Vale? Ah, ok, no, no Y yo BG, sorry Es difícil Es tuve Pagada Hostia ¡Ay! ¿Qué? Por mí me hagan el cono del otro ¿Cuál es tu? Gracias Tiene otro, el otro está ahí Atáquemelo, atáquemelo 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 ¡Oye! ¡Aaah! Tomo un tío ¿Le he hecho? Sí, sí lo he hecho ¡Woo! ¡Eso que fue, tío! ¿Qué le ha dado el último furtigo? Sí, tío He disparado todo de los pies, tú Pensaba que se iba a gastar, tío, en vez de quedarse ahí de pie en todo lo más llano ¡Hostias! ¡Qué momentos de tensión, bro! Puto Puto Esmo, tío Voy con Slash, va Puto Esmo, yo creo que es la... Es como el lado malo, tío, que todo el mundo tiene La Supernova Venga Supernova Uf Venga, va Aquí, aunque perdamos, vale, lo importante son las risas Y yo creo Fíjate, Kirsa, te han matado Y no me ha matado a mí de milagro, tú Sí, sí, lo meto O sea, nos ha pillado los dos en ángulo y no me pensaba O sea, no sé, no sé que estaba ahí el... El Thatcher Porque al estar Vigil al lado suya... Me ha matado a Ivana Ah, Ivana, ¿pero de dónde? De la escalera de arriba Ah, vale, no, no, vale, cierto, sí, sí, cierto Yo estaba cubriendo a Esmo Vale, no, no, entonces fue al Guiri O sea, fue al Esmo que mató primero a Falvar Sí, sí, sí No, me ha matado primero al Guiri, a mí y después al Guiri Sí, sí Yo miré por la derecha, porque estaba ahí... El otro tiraba en el suelo y nos daba matado Y dije, pero mato yo El hecho es el que me obliga a hacer cosas que no quiero Esas cosas malvadas, como por ejemplo ese 360 ahí necesario Innecesario, bueno Totalmente de persona tóxica, la verdad Es un tóxico, Esmo, que tóxico, decíslo Esmo, tóxico Nah, en verdad, brumita Tóxico 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 Por cierto Y el dog también El día 3 seguramente tenéis... Bueno, tenéis o habréis tenido, vale, el día 3 Un vídeo en el que habremos hecho una apuesta a Esmo y yo, vale Y digo, tendréis, o habréis tenido, porque no sé cuándo voy a subir este vídeo, vale Pero bueno, por si acaso, quiero decir que el día 4 de octubre es mi cumpleaños, vale Para que la gente lo sepa, por si este vídeo lo sube sería Y lo que iba a decir... Uy, se me ha quedado bullado Es que hemos apostado a Esmo y yo en ese 1 vs 1 Y el que gane al otro, pues... Pues para ti, uno menos Lo dicho, el que pierde le debe una cena al otro, vale Caramelo Yo no puedo subir igual que tú, pero bueno Nooo, se ha subido para arriba, WTF Era mío Si, se escucha un montón, tío Lesiona, ¿no? Lesiona, ¿no? Lesiona... Lesiona en el 5 Lesiona en el 5 Vale, tenemos unos baños Ata cerra, vale Fuck ¿No ves? No he visto, no he visto Esta madre esta escopeta ¿Eso qué es, la esquina? Si es la esquina el enchufo de esa tapilla ¿Se ha ido de ahí? Bueno, en P Bueno, en P, ok Vale, tengo a mira En B Mira, un B El loco fondo de derecha ¿Veis? La zombi A ver, se ha ocultado para allá ¡Dios! Mira No deja de correr como un corno Tomate ahí justo Detrás de la mesa Si Ufff Puta mira Está veniendo nervioso La SMG Amodipana es bastante Más controlable que antes Obviamente Pero aún así se sigue yendo bastante Tío Esas miras ahí eran malísimas Porque eran No eran mal realmente Pero Joder Han podido liar bastante bien Let's fucking go Venga dormitorio Dormitorio Y lo he dicho Que el día 3 Habréis subido O iré a subir un vídeo con Esmo ¿Vale? En el que será un 1 vs 1 Y el que gane pues Le dirá al otro que lo invite a cenar Porque nos vamos a ver en la Madrid Games Week Los cuatro Tanto Narco como Esmo Como Kirsa como yo Estaremos en la Madrid Games Week Y eso ¿Tanto es amor? Y una al otro Una cena Gratis Romántica Como final feliz Olé Que bien Que rico Oye No Al final feliz Es la comida La verdad Yo soy muy feliz Con la comida Cabrón Por qué no te has cogido la escopeta otra vez Madre mía Eres Tengo la escopeta Tengo la escopeta Pero eso es una basura La escopeta de Alibi Madre Encima de Esmo Todo psico Esmo El ventas No tío Ya me acordaba Cabrón Que fuerte No pasa nada Kirsa No pasa nada Te ha quitado 3 vidas Pero es que te sobran 90 Compañera Cuanto menos consideras Solo te hacen falta 7 de vida A otro norte Como viene No le he vuelto al pie Y mira que he grabado el gollo Tú Porque me tiene que ir a la pato Coja toda la partida Falta un refuerzo Gollo Please Renforce ya Ok Perfecto compañero Venga me voy contigo arriba Si quieres Vale ¿Tú qué haces? ¿Te quedas abajo Kirsa? Kirsa Ah vale Vale Escaleras Vale Escaleras en todo O sea Alambre en todo el sitio Perfecto Una ventana Escuchado O ha sido tú Voy yo Voy yo Vale Os pongo alambre en esta escalera ¿Vale? Que guapo Me coja la piba Porque la escopecha está a distancia No mata ni a para atrás Vale Tienen Tienen bleach Vale Deja bleach Be careful Y thermite ¿De dónde ha sido ese? Fuera de baño Ahí Mike vuelve ya No hay nadie aquí Carremelo Voy a hacer click ¿Seguro? Pues espérate Voy contigo Vamos a hacer al Flip centro Listo En baño Venga estoy contigo Estás metido en baño Contigo una y dos más ¡Oh! ¡Qué falso! Pero Dios mío ¿Qué le pasa a este hombre? A ver Mira para empezar Le he pegado con el Con el ¿Ves? O sea si le pego con el Con el cuchillo Lo primero que hace Es que se le quita el escudo Pues ni eso compañero Es que me ha pegado así En plan Venga Para tu casa Que es fail tío Ha sido muy buena ¿Eh Mito? Ha sido muy buena Sí me cargué al sledge Que es el que te ha matado a ti Es que se me ocurrió En el último momento En plan Digo vale Iba a saltar contigo por ventana Pero digo No Yo si tú por la puerta Yo por ahí No no Yo al final Salí por la trampilla Tío Que daba a baño Ahí he abierto Y a tope ¿Quién está comiendo? Estás comiendo tú ¿No es? Eh No Seguro Yo no soy así Tío me he quitado la mano Várate Tío Uf Sí pero no te quitaron la pizza Y la jean Caramelo Me pillo la jean Ay ya ya Escopetilla Escopetilla Ah pero ha sido una buena ronda Aunque Ha sido una buena F en el chat Porque eso es una falsedad Que flipas por el glitch El escudo te viene a quitarlo Tío Está muy bugueado El escudo está muy bugueado Están en baño como nosotros ¿Vale? Como queráis llamarlo Vale Ah son españoles ¿Es español? El Takeshi Sí dice Pisha El Takeshi No el Takeshi El Takeshi El Takeshi ha dicho ¿Están en baño? ¿Where are you from? Takeshi ¿Qué dijo? No sé Se quejó En plan de No sé Como un viejo ¿Where are you from? Takeshi Es que ha hecho en plan de Es una cosa tan extraña Tío El Takeshi El Takeshi Vamos en plan ¿Qué es esto? Por aquí Por aquí Caramelo Voy voy contigo Voy contigo Voy contigo Tiene una mira ¿Vale? Ya lo sé Que me has roto Ah pues no Bueno Ojo delante tuya Ojo delante vuestra ¿Te has entrado mismo? Sí No No has entrado ¿Cómo ya has entrado? Ay me cago en la hostia Que se te va a pegar en la cadera arriba ¿No? Sí No sé Sí, sí, sí Ay que rabia Haber me dicho que estabas entrando Me iría a entrar contigo Estaba esperando que me saltara el de arriba Ah yo tiré una flash Y entré a tope Y la escopeta no mata De lo que sé que lo sepas No, no Ya sé que no mata Y menos esa Esa escopeta es Lo peor que te puedes echar en la cara De coño Nos mató No, no, no Y yo estaba esperando A que el Bandit Que no se ve que era el Bandit Era un tío que estaba arriba Sería él seguramente Me sentara para la ventana Pero no El tío se quedó tan pusimente En plan Tío No me seas puto cerdo Salta hostias Venga Podemos ir con escopeta de nuevo O podemos no hacerlo Tengo, tengo ¿Sí? Podemos, podemos hacerlo Venga, da igual Aunque perdamos Estamos aquí para la risa Tenemos que entrar En esta rapilla por abajo Si están en una zona así Vale Tiene igual que Amaru Tuviese como una habilidad O un accesorio Para que se pueda montar Alguien en su espalda Tío Sí, tío Me da la mano Y cuando llega Al que la ha llevado Tiene el hombro dislocado ¿Sabes? Vale, a él La potencia que lleva eso Si coges a alguien Por la mano Vamos Quien se haya visto Ataca de los titanes Sabrá lo que es Volar Porque váyatela Venga, a ver si ganamos esto Krista, te quiero activar ¿Eh? Y luego Para que le digas al tío este ¿Qué? ¿Qué? ¿Están en el hueco de todo? No, no están arriba Tienen caballera ¿Ha bajado todo? No, es imposible No, no, no Estamos ahí igual que ahora Vale, podemos entrar directamente Desde el frente Vale, tiene Vale, he puesto mira Pero la mira esa Yo creo que la podemos A ver, si la miro Podemos romper ya, tú Es verdad Si antes Yo antes era caballero Era Ivana Y yo diciendo Hostia, ojalá hubiéramos tenido Ivana Tú para romper esa mira Te lo juro O sea, para que veáis Lo que estoy yo en la partida ¿Sabes? No me lo creo Otra vez se me cae No puede ser Mi gente No sé qué pasa últimamente Que se me caen todas las veces Todas las partidas Qué rabia No sé No, es que no puedo acabar una partida Y no es el internet Es que tiene que ser Algo que tengo en el R6 mal puesto O es que han puesto una actualización Y se me cae siempre No tiene sentido En fin Pues nada Qué castaña, tío Un placer Un buen desgrace En el siguiente vídeo Vaya telita Nada, otra vez No, no tiene ningún sentido O sea, tiene que ser Una actualización En la que siempre se me cae Siempre No tiene sentido ninguno Qué rabia Qué rabia